Juegos con Mustacho Yo lo digo de manera constructiva, que bueno que lo reconoces para entonces que mejores Jaja, muy bien Aquí hay algunos No me dispares a mi, verás que loco Jaja, perdona Déjate regalo una rosa Jaja, ok Jaja Es que me acordé de una canción de Tiziano Ferro Fíjate Perdona, excusa Escusa Un speeder Así, así Wow Hunter No, nada que me gustaba más la de Spocker Me gustaba más, Hunter, Hunter Espera Pastillas Vientos Antes Adiós Jaja 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 son balas? no, la bomba la vomitona yo la agarré, si ya? si a cambiar la principal, secundaria? es una mejor ametralladora, agarras otra ametralladora no se esta mejora esa o? si, yo lo creo oye uno que... te saboreo los balazos aca si, a huevo joki! could we just not shoot each other please? oh la verga me charcio de nada gracias de nuevo por el letrero eh? por el letrero okey ya sabes por donde la rutana? si vas a sniperear primero si, pero veo muy limpio el lugar vamos a seguir un poco delante si si pero veo muy limpio el lugar a la verga y vienen por aqui nada mal se ND si si i noate 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 Ahora sí, escatima recursos Lo escatima Nah, no ¿Y esas violinas qué? Significa que hay un enemigo, un especialista aquí, güey Oh, la verga, pensé que era una compa este vato Era un amigo acá Algo feo, pero amigo, güey ¡Speater! ¿Tan qué? ¿Aquí? Oh, shit ¿Dónde está, güey? Abajo, 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 abajo ¡Shit! ¡Viene por mí! ¡Hijo de su puta madre, güey! Ahora sí, me ayudan ¡Ah, la verga! No es cierto, güey ¡Ah, la verga! Eso no es bueno ¡Nunca lo es, güey! ¡Hora de huir! ¡Hora de huir! ¡Ah, dónde? ¡Escaleros arriba! ¡Ah! ¡Ah, la verga! Acá arriba también hay Es una pequeña horda No, pues ¡guau! ¡Guau, eso fue bueno! ¿Dónde estás tú, güey? Acá, derecho Wow, estuvo muy peligroso ¡No, shit! Lo bueno es que Ya nos enfrentamos al tanque Espero que ya no haya ¡Ah, la vieja! Está como se quedó, güey Se quedó de perrazo, güey Quiere que le metan la riata Se la voy a meter, güey Yo se la voy a meter, güey ¡Oh, sí! Todo tu zombi cada vez Te voy a desbilear, güey ¡Mmm, sí! ¡Oh, ya! No tengo comentarios, güey ¡Vámonos! ¡You like it that way, huh? ¡You like it! ¡Vámonos, negro! ¡Yeah, yeah, you like it! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡No tengo comentarios! ¡Muere, perra, ahora! ¡Muere más! ¡Muere más! ¡Oh, esto es bueno, esto es bueno! ¡Ven! ¿Quieres un más ahora? ¡No! ¡Ok! Perdón, va a estar divertiendo Oye, chica, creo que Creo que estás en tus días, ¿no? ¡Ah! Creo que estás en tus días, me dije ¿Tenemos municiones explosivas? Me las voy a guardar ¡A la verdad! ¡Llegale! Oye, no tengo armas ¿No había armas por ahí? No, no había armas Cuidado, no avances ¡Spitter! Horda normal ¡Jockey! Buena bola, bro Sigo tratando de cargar con la Y Pida, con la X No es un mal hábito que tengo de otros juegos Deja de matarme, tú No te fijes, pero si ando jodido Es porque me disparan los compañeros ¡Sí me fijo! ¡Sí me fijo! Ok, hay que bajar la colina ¡Por acá! ¡Wii! Aguanta, güey Rochelle está arriba No podemos Está bien muerta ¿Qué pego con ese desmadre? ¡No podemos subir, güey! No vale la pena, güey Baja No es No es un desmadre Amar reload ¿Dónde hay una buena cantidad de zombies para tirar este tanque? Pues aquí no Voy a aprovechar a Parcharme Ya cállate, Rochelle Ya te moriste La verga ¡Ja, ja! Ya, negra Ya te moriste Lo siento, Rochelle No podemos Subir la colina ¡No te oigo! Por el sonido De lo muerta que estás Ah, mira otro tinaco En el tinaco En el tinaco ¡Ey! Aquí Debe de haber armas Veamos No Solo hay caca Wow Mucha caca Sigue derecho Da pupu Da pupu Ah, mira acá Es colina arriba Nice ¿Qué pasa, Twinks? Nada Nomás estoy brincando Como pene Si se le quitan En medio Al chingazo ¿No? Un speeder Menos Witch Sácale la vuelta Y vente por acá No hay curación Tengo Muy poco Tú Tienes una Botiquín ¡Hola, verga De la witch! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo eres, wey! Verga, wey Tengo a un Pendejo Pues están bien muertos Todos, wey Ah, ya te fuiste tú solo Te dije Vente, wey Y no lo hiciste Te chingaste Ya estaba la salida Ahí al siguiente nivel Ya estaba la salida Aquí está la salida, wey Estoy en la salida, wey Y creo que eres tú Nomás está bien Pues llega, wey Apúrate El resto está bien muerto, wey Pero qué pasa con Nick No, está bien muerto A la verga Me quedé con uno, wey Ven, cúrate, wey No mames Y cúrate, wey La risa, wey Lo que está Lo estás oyendo, wey No, está muy muerto No, bien muerto Somos unos reverendos Hijos de puta, wey Reverendos Anafabiches En el siguiente episodio De Juegos como está hecho Esperemos que la computadora No esté muriendo, wey Din, 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 din